Yo pienso que sería una imprudencia regresar al 100% en estos momentos. Sin duda, el sistema híbrido tiene que seguirse implementando y ya cuando las condiciones de salud lo permitan, entonces sí ir implementando el regreso al 100% por el momento y dada lo que hoy estamos viendo ya en otros países, lo que debemos de seguir es, así como han estado hasta ahorita, creo que no ha habido tropiezos porque se ha caminado muy bien con el sistema que ahorita se lleva. Lo más importante ahorita es salvaguardar la vida de los niños. De nada nos sirve tratar de atropellar hoy las circunstancias si no es conveniente. Primero está la vida de los niños y sin duda se viven situaciones diferentes con los niños desde casa, pero es una situación que los maestros creo que han estado sobrellevando y sobrellevándola muy bien. Entonces así se debe seguir. Gracias.